Gato, hace falta preguntar si quiera, ¿no? Puedo salir de aquí. Puedo intentarlo, pero el resultado va a ser el mismo. ¡Vamos a robarla! Puto gato. Planta, le di nutrientes el otro día. No tengo literalmente nada que hacer por las noches y tengo muchos enlaces sociales por las noches ahora mismo. ¡Maldita sea! Y la gente sigue sin creer en nosotros y puede que sea culpa del gato, de alguna forma. Estúpido gato. Si pudiera salir por la noche, esto no pasaba. Una mujer estaba amenazando al jefe. ¿Deberíamos hablarle sobre... ¿Conocemos su nombre? ¿Cuánta gente puede haber con ojos rojos? ¿No estamos viendo la relación? No conocemos el nombre de la tía esta todavía, se supone. Sí, estaba hablando sobre abuso doméstico y llevar el caso a juicio y cosas así. Como si fuera una fiscal, ¿eh? Fiscal... ¿Qué pasa? No es nada. No es nada. Para... resumir lo que me has dicho, ¿Futaba es la hija del jefe y está abusando de ella? No lo conozco mucho. ¿Es realmente la clase de persona que haría eso? Ni de coña. Tal vez... No lo sé. Hombre, a lo mejor... Con alguna de las novias esas suyas que tiene, a lo mejor, cada uno tiene sus gustos... Y... Hay alguna cosa de esas. Pero siempre que hay una palabra... Segura, pues... Tal vez no importe. Ni de coña. Tal vez... No lo sé. Ni de coña. Ni de coña. También me gustaría creer eso, pero no tienen ninguna prueba... Fiable, ¿verdad? Ninguna prueba definitiva. ¿Es Alibaba? ¿Es Alibaba? Sí. Mira, has acertado, gato. Otra vez. Te he dado una tarjeta de visita y te he dicho el nombre del objetivo. Debes estar preparado para esto. ¿Por qué no lo estás haciendo? Te he dicho que te ayudaría si le robabas el corazón. ¿Qué parece...? ¿Qué es lo que te está reteniendo? También dije que... Expondría tu identidad a la policía si no me ayudabas. ¿Te parece bien esto? Estoy hablando en serio. Qué persona más egoísta. Bueno, tiene información sobre nosotros. De todas formas, ¿esta Futaba de la que está hablando tiene un palacio? De todas formas, ¿esta Futaba de la que está hablando tiene un palacio? Lo necesitamos. ¿Por qué estás asumiendo que va a tener un palacio, Ryuji? ¿Podría ser un caso de los normales de ir a Mementos y ya está? Sería muy fácil, ¿eh? Sería... Sería útil. No un palacio súper largo que va a ser súper largo. Y bastante complejo. El siguiente palacio también es bastante cansino. Intenta enviarle un mensaje sobre eso. ¿Tiene un palacio? ¿A lo cual me responderá de qué cojones estás hablando? El... Hacker... Man... Este... O dime sus palabras clave. Sí, seguro que no se puede sacar de contexto. Ehhh... Am... Expresarse, protagonista. Elegir tus palabras mejor. Estas dos cosas no significan nada para la persona con la que estás hablando. ¿Por qué asumes? Cualquier persona con la que hablas conoce el método por el que robáis los corazones. Lo cual tampoco tiene ningún sentido. Ehhh... Las dos son... Malas respuestas. Dime sus palabras clave. ¿Palabras clave? ¿De qué demonios estás hablando? Pues eso. Si solamente vas a decir cosas al azar. Solamente vas a decir cosas al azar para esquivar el tema. ¿Qué se supone que podemos hacer al respecto? Que algún otro coja el móvil. Que escribís mucho más que el protagonista. Que es evidente que solo responden... En palabras monosílabas. Seríamos capaces de... Descubrir la identidad de Alibaba si solamente pudiéramos encontrarnos con él. Y dijéramos frases coherentes. Intenta preguntarle si hay algún sitio donde podamos... Pregúntale si hay algún sitio donde podamos encontrarnos. Quiero conocerte. También se puede sacar de contexto. No pensaba que la conversación fuera a llevar un encuentro romántico. Pero tú sabrás. Tú mismo. Con tu organismo protagonista. O vamos a encontrarnos en algún sitio. De verdad. Cualquiera de vosotros cinco. Coger el móvil. Incluso el gato. Estoy seguro que puede manejarlo mejor. Escribir... Frases. Una conversación seguida. No solamente respuestas de... Tres palabras. Quiero conocerte. Encontrarme contigo. Pero es básicamente conocerte. Encontrarte conmigo. Eso sería difícil. Tengo razones por las que no soy capaz de salir. Por eso contacto contigo así. No puedes salir. Espera. Ya lo entiendo. Robas los corazones de la gente directamente. Eso podría hacer las cosas difíciles. Extremadamente difíciles. Espera. Estoy pensando. ¿Ves? Mira, él puede escribir varias frases de una, no una solo. Sería mejor poder escribir conversaciones. Es una lástima, pero... Voy a cancelar este trato. Deja de investigar a Futaba Sakura. Olvida que esto ha ocurrido. No te denunciaré a la policía tampoco. No te preocupes. Lo siento por robarte todo tiempo. Ahora, si me disculpas... ¡Espera un momento! ¿Quién eres tú? Calima, básicamente. ¿Ves? Alibaba sí que ha visto Indiana Jones y lo entiende. Ah, ahora entiendo. Cuando decís robar corazones, tenías que literalmente ir al sitio donde estaba la persona y meterle la mano en el pecho, remover un poco y sacar el corazón latiendo. Efectivamente. ¿Quién eres tú? He dicho que el trato se ha acabado. Pensaba que esta conversación literalmente se iba a acabar aquí, pero no. Nunca vamos a hablar de nuevo. No esperes que contate contigo tampoco nunca. No hemos terminado aquí. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Ahora, por fin ha cortado la conversación. No puedo encontrar la cuenta para responder. He recibido un mensaje de error. Vale. Esto es 100% culpa del protagonista, gente. Podéis echarle la culpa a lo que queráis. Igual que le echamos la culpa a Ryuji cuando... ¡Ey, Dios mío! ¡Cómo de ladrones fantasmas somos en el patio del recreo! Está perfectamente justificado echarle la culpa por eso. Está perfectamente justificado echarle la culpa al protagonista por... ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Quiero encontrarme contigo! ¿Qué clase de respuesta es esa a lo que te está preguntando? ¿Ah? Porque ninguna de las conversaciones que hubiéramos elegido primero tenían realmente sentido y segundo nos iban a llevar a donde queríamos. ¿Ah? ¿Realmente ha cancelado toda la operación? No tiene ningún sentido si no quiere que le hagamos lo de Kalima. ¿No solamente Alibaba no puede salir, sino que no nos va a dejar encontrarnos con Futaba? Bueno, ya no nos importa. Ya no... Ya no es... Ya no es asunto nuestro. No podemos contactar con él tampoco ya, pero... ¿Alibaba era nuestra única opción para derrotar a Medjet? ¿Pero qué hacemos sobre Medjet? ¿No seremos capaces de ir a por Ali...? ¿No seremos capaces de conseguir que Alibaba nos ayude con ellos ahora? Tal vez aún nos estaba gastando una broma. Hicieron esas grandes declaraciones, pero no han hecho nada desde entonces. Pero no han hecho nada desde entonces. No han hecho nada desde entonces. No han hecho nada desde entonces. Apuesto a que les hemos metido miedo. ¿Quieres decir que se han echado atrás porque están...? ¿Tienes miedo de que les cambiemos el corazón? Sí. Y ahora les haría parecer estúpido si salieran y se disculparan. Pero... Pero... Sí, no tiene ningún sentido. Supongo que con Alibaba y Medjet fuera de... De cuadro, básicamente, fuera de... De esto. Podemos decir que este caso está cerrado. Nos ha podido hackear una persona al azar. Supuestamente no relacionada con Medjet, pero seguramente relacionada con Medjet... Alibaba. Una persona. Y Medjet es un grupo supuestamente internacional que ha robado... Miles de millones. Me parece. Aproximadamente. En todo el mundo. ¿Tú eres tonto? No. Bueno, tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Supongo que... Estamos a salvo para relajarnos un poco. ¿No? No, absolutamente no. ¿De qué coño estáis hablando? Oh, sí. ¿Recordáis el tesoro de Kaneshiro? ¡Prepárate para tener sus mentes volados! Oh, sí. ¿Recordáis el tesoro de Kaneshiro? Prepararos para que os... Explote la cabeza. Ok. Ahora empiezas a hablar mi idioma. ¿Qué es Medjet? Se me ha olvidado. Dame el dinero. Hemos conseguido 150.000 yenes de eso. Hemos conseguido 150.000 yenes de eso. Ok. Vamos a hacer el reparto. Todo para mí. Fin. Eso es increíble. Realmente podemos... Volvernos locos. Básicamente. Con todo ese dinero. Es increíble. Realmente podemos... Volvernos locos. Sí. Vamos a... Resarcirnos por lo que ocurrió en el Festival de Fuegos Artificiales. Tenemos que comer algo que merezca la pena para... O sea... Tenemos que comer algo del nivel... Del debut mundial de los ladrones fantasma. Primero el debut mundial. No lo hemos llegado a hacer porque Medjet no ha dicho nada todavía. De hecho, no están derrotados todavía. De hecho, ¿de qué cojones estás hablando? ¿Dónde estaría bien ir? Y eso. Uh, ¿qué os parece sushi? Me podría... Podría... Apetecer. Me podría ir a por... Anguila. A por algo de anguila. Me apetecería algo de anguila también. El mejor método es... Llenarte de jengibre antes de comenzar a comer el sushi. Esa es mi técnica maestra. No tienes por qué hacer eso esta vez. En realidad, definitivamente no lo hagas, ¿ok? ¿Eso es vuestra comida exótica? ¿Vais a comer sushi en Japón? Me apetece. A mí también me apetece sushi. Si a ti también... Si a ti también te lo parece, ¿verdad? Si me lo va a apetecer. Si no, tenemos decisión que tomar. Sushi está bien. ¿Es alguna otra idea? Aunque se supone que el sushi... Depende del sitio también, supongo, en Japón. Es como más... Lo caro. Entre comillas. No es que sea lo más mejor del mundo. Pero sí, como que es una comida no de todos los días. Es algo especial, pero... Ok, ¿algo que no sea sushi? ¿En serio? ¿Algo exótico? ¿Tal vez? ¿Nadie? Gato, ¿para qué coño me preguntas? ¡No! ¡Quiero sushi! ¿Por qué me ha avisado siquiera la decisión? Dejar de llamar atención al... 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 Al hecho de que no tenemos poder de decisión. Esto no lo decidíamos siempre todos juntos. Consenso lo llaman a veces. Las malas lenguas. ¿No? Decide el gato y ya está. Vale. Está bien, iremos mañana por la noche. Han ni siquiera opinado. No contamos para nada. Somos el hazme raíz. Me pregunto si todo ese asunto de Mech Yed era solamente una broma. Salió en las putas noticias. Ahora que lo pienso... Relajadamente es extraño que no hayan hecho nada todavía. No... No... Si su meta era poner como objetivo a los ladrones fantasmas deberían haber empezado a actuar ahora. Haber actuado ya. Dada nuestra fama. Ah, cuando lo pones así... También me lo hace preguntarme eso. Especialmente después de que... Nos... Amenazaran... Sí. Nos amenazaran tan... De una forma tan... Teátrica. Como en el teatro. Sí. Sí, sin embargo... Lo mejor sería... Que es... Se nos ocurriera alguna contramedida. Por si acaso. Por ahora deberíamos... Disfrutar del sushi de forma cautelosa. Eso es todo lo que podemos hacer. Sí. Algo no está bien. Como por ejemplo el hecho de que no me haya dejado decidir si sushi o no sushi, cabrones. Esa es la guardo. Que lo sepáis. Algo no está bien. Muchas cosas no están bien. Ah, esta cosa que íbamos a hacer no ha salido... Alibaba era nuestra contramedida. No era Medjet en sí mismo. Ok, esto... Sois todos estúpidos. Yo también estaba pensando eso. Porque es Ryuji el único que... No puedo realmente ponerlo en palabras, sin embargo. Ah, Yusuke tiene razón. Nadie me da la razón a mí nunca. ¿Por qué Yusuke? Yo he sido el que ha dicho que esto es sospechoso. Un momento. Makoto, tú acabas de decir hace un momento... Que cuando lo piensas con más cuidado... Te das cuenta de que esto no era para tanto... Pero en cuanto Yusuke ha dicho... Por si acaso deberíamos guardarnos las espaldas... Ha dicho... Vale, no, espera, sí. Tienes razón. Siento sacar este tema. Justo el día antes de nuestra fiesta de celebración también, pero... Yusuke tiene razón. Anímate, Makoto. Comeremos sushi... Como reyes, mañana. Espero que una persona en particular... Se comporte... De... Con sus mejores modales. Voy a... No decir quién, sin embargo. A lo mejor que no estés hablando sobre mí... No se te ocurra gritar ladrones fantasma... Cuando estemos en el restaurante. Porfa. Bien, no vamos a poder hacer nada. No, ni siquiera... Ah, no, sí. Ahora me sale el mapa de la ciudad. No puedo hacer nada. Pero, gato, ¿qué frase me vas a decir esta vez? Tenemos una fiesta... En la tienda de sushi mañana, ¿sabes? Dejémoslo por hoy y vámonos a dormir. Te voy a castrar... Solamente porque sí, gato. Que lo sepas. Dejémosle por hoy y vayámonos a la cama. A dormir. Pero... Esto... No... El orden de eventos... No lo entiendo para absolutamente nada. Pero mira, fiestas. Aunque ese lunes es mentira que sea fiesta. Verano. Ahora sí, por fin. Parece bastante ocupada, Saesan. Entiendo que... Estás atrapada en el medio de... Todo. Los lunes de fantasma se burlaron de nosotros cuando... Cuando... Derrotaron o cuando entregaron a Kaneshiro. Y para... Y para... Para hacer... Para poner las cosas peores... Medje, que estaba... Dormitando, que estaba inactivo durante algún tiempo... Les ha declarado la guerra. ¿Cuánto más nos pueden joder? Literalmente acaba de decir. O sea, que Sae... Sí que... Toma la amenaza de... La amenaza de Medje como algo real... Y alarmante. Pero nosotros, por algún motivo, en cuanto Ryuji ha dicho cuatro tonterías que se le acaban de ocurrir, decimos... Ah, es verdad, no era para tanto. El estrés es malo para la piel, sabes. El estrés es malo para la piel, sabes. ¿Has venido hasta aquí solamente para ser sarcástico? Es su papel. Es como el mío. ¿Qué tal si escuchas mis deducciones para cambiar un poco de tema? Puede que pienses que sea absurdo. Pero eres el personaje detectivesco de esta... De esta cosa. Así que vas a decir cosas que... En verdad van a sonar como auténticas locuras que no tienen ningún sentido. Y que van a ser 100% precisas. Porque así es como funcionan los detectives en estas cosas. No hay que verles investigar. Solamente hay que hacer que te spoileen. Lo que va a ocurrir. Y de alguna forma hacer que parezca que son deducciones. Cuando es básicamente el escritor como ya sé lo que va a ocurrir todo. Pa, 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 pa. Ala, a tomar por culo. Pero no crees que... El caso que estás persiguiendo las acciones de los ladrones fantasma... Están relacionadas de alguna forma. ¿En qué te basas? En que ya sabe todo el argumento. Son las palabras del escritor a través del personaje. Y por eso no me gustan los personajes detectivescos en estas cosas. Porque son prácticamente excusas para... Exponer el argumento. Básicamente. De vez en cuando. Hay varios arquetipos, pero sí. El punto que tienen en común... El punto que hay en común entre todos los casos... Incluye un cambio de actitud no previsto. Yo también sospechaba eso, pero... Esas sospechas parecían que no tenían ninguna base. Te he dicho al principio que esto solo es una deducción. Estos pantalones cortos, ladrones fantasma... Están... Alborotando al público. Sin embargo, esto es todo una fachada. Su auténtica meta son acciones terroristas... Utilizando los ataques psicóticos. ¿Es eso demasiado? Eh... Hay una cierta posibilidad, sí. O sea, puede o puede que no los ataques psicóticos sean culpa nuestra. Todavía no lo descarto. Todavía no hay nada por el momento que... Que desmienta esa teoría. ¿Has mencionado esto a la policía? Nunca les diría cosas como estas. La fiscal... Bueno, no es policía, pero... Va en... Tandem, vamos. Trabajan conjuntamente, generalmente. El único valor que tienen para mí es su movilidad y sus organizaciones... Sus capacidades... Organizativas, sí. Parece que hacer que me eches una mano ha merecido la pena. ¿Cuántos días en el juego lleváis pensando la posible relación entre esas dos cosas? ¿Y a nadie se le ha ocurrido? Estoy... contento de oír eso. ¿Qué hay de tu caso, Saesan? De hecho, ¿no actuabais bajo ese pretexto? ¿Has conseguido saber algo sobre el guardián de ese...? Ok, vale. Esta frase tiene tela. De la hija de esa víctima del ataque mental. Joder. Nada en absoluto. Si... Si dijo que se rendía a Sojiro y eso... Ya veo. Ahora, ¿cuál debería ser mi siguiente acción para nuestra victoria? ¿Qué victoria? ¿Qué victoria? ¿Ocupas de dos lados en el fantasma? Sin... Sin duda, vamos. Utiliza cualquier método necesario para ganar. ¿Por qué lo estáis tratando como si fuera una competición, como si fuera una victoria? Y no. Creo que en este caso es donde podríais utilizar el término justicia que tanto os gusta. Y sin embargo, lo estáis tratando como una especie de competición. Así es como deberíamos lidiar con ellos. Iros todos a tomar por culo. Eres la fiscal, ¿no deberías...? Muy bien, sí. Este parece que es divertido para ti. ¿Estás tramando algo? Tú eres la que lo ha puesto como una victoria. No, nada en absoluto. Muy bien. Para nuestra victoria. ¿Qué están haciendo ahí en los fiscales y la policía? ¿Cuáles de qué van? Todos locos. ¡Hora del sushi! Este sitio está en Ginza, ¿verdad? Uh, creo que se me ha desbloqueado un sitio nuevo. ¿Vamos en el mismo tren que vamos normalmente para ir a Sibuya? Sitio nuevo. Me gusta sitio nuevo. Ah, mira, está en la misma línea de metro. Lo cual significa que no cuesta dinero. No costar dinero es bueno. Creo que no cuesta dinero, no lo sé. Ahora podemos ir a la tienda de sushi de Ginza. Y podemos invitar a gente ahí. Ok, primer error. Vale, vamos a ver. Primer error. No hemos cogido una mesa. Lo cual quiere decir que no estamos en peticomite. Estamos, lo que hablemos entre nosotros, lo estamos anunciando al mundo, ¿vale? Y Ryuji no está en el centro exacto de todos nosotros para que tenga que alzar la voz el que menos. Eso es un fallo. Porque en algún momento va a decir ¡Eh, Yusuke! Madre mía, lo mucho que somos ladrones fantasma, ¿verdad? Y lo vas a ver toda la tienda. ¿Por qué no habéis cogido una mesa y os habéis sentado en la puñetera barra? ¿Qué me cuentas? Tío, el flounder, que no sé exactamente ahora mismo qué es. Es una cosa de otro mundo. Esta textura. No veo ningún precio aquí. Se llama precio de mercado, no te preocupes. Por ello, tenemos la pasta. O sea, que los precios varían según el día. ¡Tan bueno! ¡Tan bueno! No habléis de... ¡Ey! ¡Está el atún listo ya! ¡Espérate! ¡Y no hables! Tú eres el que no tienes que hablar, Ryuji, por amor de Dios. Al gato solo le van a oír maullar. Salvo que, por cierto, no dejen animales en esta tienda, lo cual sería bastante común. Por cierto, Anime-kun. ¿Está el jefe una persona que realmente abusaría de alguien? ¿Eso otra vez? No me lo puedo sacar de la cabeza. Especialmente si significa que lo podrían llevar a juicio. ¿Qué clase de persona es? ¿Crees realmente que haría una cosa así? ¿Qué clase de persona es? ¿Crees realmente que haría una cosa así? Es bastante estricto. Ni de coña. No lo sé. Es un enlace social nuestro. Sabemos que va a ser un cacho de pan al final, básicamente. Todos los enlaces sociales nunca jamás son malos de ninguna forma imaginable. Que yo os recuerde. No ha habido ningún enlace social... Digo, no ha habido ningún enlace social que realmente fuera... Malo, entre comillas, pero... Tanaka fue un enlace social, ahora que me acuerdo. Tanaka no cuenta. Tanaka es el puto amo. Como... Así que eso. Hmm. Si... ¿Es realmente cierto lo del abuso? Sería un... Cabrón que está pretendiendo ser un guardián. Quizás el chief es el que necesita un cambio de corazón. Guardián es básicamente tutor, vamos. Como que no es el padre. O sea, que es el padre, pero no es el padre de Futaba. O lo del guardián se refieren a mí. No lo sé. Tal vez es el jefe el que necesita un cambio de corazón. Espera un segundo, sobre eso. En realidad me entró curiosidad sobre nuestra conversación y miré su nombre en el navegador. A mí me parece que no hubo ningún resultado. Cierto. Cualquier cosa... Cualquier cosa aparte de esto básicamente es problema de su familia. Probablemente no deberíamos involucrarnos más. O cualquier cosa aparte a partir de este punto. Espera, ¿crees que Alibaba podría ser la mujer del jefe? ¿Ha estado casado? Debió engañarle con ella. Y ahí es donde sale Futaba. Ahí es donde salió Futaba, sí. De... infidelidades. Lo dudo. Tu imaginación está desbocada. Tu imaginación está desbocada. Qué ingenuo. Aún así, esto es delicioso. Nunca he experimentado nada así... Antes. Por lo que sabemos, no sé si te dan de comer en tu... En donde quieras que estuvieras. En los dormitorios esos. Lo sabía. Y todo esto es gracias a que somos los ladrones fantasma. Puto Ryuji. Mierda. No, Makoto, no lo intentes. Fantástico. Este sushi es delicioso. No engañáis a nadie. Por cierto, ¿cuánta gente realmente en Japón está diciendo Somos los ladrones fantasma? Ya ocurrió antes. Tampoco os preocupéis tanto. Pero por cierto, Ryuji... Está tomando por culo un rato. Sí, el pescado está tan fresco. A cualquier radar que hagamos hoy mismo sobre estos ladrones fantasma. Qué porcaría. Piensa en dónde estamos, Ryuji. Sería la primera vez. ¿Te acuerdas lo del patio de recreo? Así es como conseguimos que Makoto se uniera, no sé. A lo mejor podemos hacer que el chef se nos una. Lo siento, se me escapó. Mis disculpas por sacar el tema del jefe otra vez. Deberíamos simplemente disfrutar de la comida. Y esto es lo que he hecho de menos del 4. No se reúnen los protagonistas. ¿Qué haces aquí? Ahora hablaremos del tío este. No se reúnen los protagonistas solamente para hacer cosas. Tienen que estar siempre hablando sobre el mundo fantasma este, los ladrones, no sé qué de los ladrones... Todo centra con las actividades que hacen con los ladrones fantasma, pero realmente no quedan entre ellos para hacer cosas simplemente. En el 4 había un millón de eventos, simplemente los protagonistas haciendo cosas en el mundo. Y ya está. No sé. Me gustaba más esa temática. Parecía de verdad que eran gente, eran amigos que estaban haciendo cosas sin más. No siempre dedicándose a investigar y eso. Pero todos los eventos aquí son extremadamente breves o tienen algo que ver con ladrones fantasma. ¡Nijima-san! ¿Qué estás haciendo aquí? Te diré lo que no está haciendo, llevar un maletín ridículo con una... Que no la vemos ahora mismo, pero sé que está ahí. ¡Akechi-kun! ¡Akechi! ¿Vosotros sois los de la estación de televisión? ¿Podría ser que seáis amigos de Nijima-san? ¿Conoces a este tío? Encantado de conoceros. Bien. Vamos a ponernos delante del detective. La amiga de la que abusaban. Al que expulsaron del equipo de atletismo. Cuyo profesor era el primero de los casos. Nosotros, que también estuvimos involucrados en el primero de los casos porque vamos al instituto y eso. Y el profesor anunció que nos iba a expulsar. El pupilo del maestro de arte, que también confesó. El mafioso y Makoto. Que no tienen realmente relación con el mafioso. Es la única que se libra de estar directamente relacionada con uno de los casos. Estaba directamente relacionada con uno de los casos, pero no públicamente. Encantado de conoceros. Mi nombre es Akechi. Encantado de conocerte, Yusuke Kitagawa. Porque ya conozco quién eres porque estás muy relacionado con uno de los dos casos. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, porque soy psíquico, por supuesto. Leo Mentes. Solo estoy de broma. En realidad soy una detective principiante. Eres el antiguo pupilo de Madarame, ¿verdad? Me he reunido solamente recientemente al equipo de investigación que está investigando a los ladrones fantasma. ¿Visteis que Mejed les ha declarado la guerra? ¿Guerra? Su página web se actualizó hace un momento. ¿En serio? Ah, inglés otra vez. Espera, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Por qué parecís tan agitados? Ah, ah, porque son adolescentes y actúan como adolescentes. Se entusiasman por cosas. Muestran reacciones humanas. Akechi. Es una gran fan de los ladrones fantasmas. Está completamente loca por ellos. No sé lo sabio que sería realmente ser un fan de grupos como ellos. No sé lo sabio que sería ponerse el pelo así. Hippie. ¿Y llevar un maletín con la letra A? ¿A qué vienen estos comentarios? Mis disculpas, no pretendía entrometerme en vuestra conversación. Pero debo decir, este es un grupo interesante. Venga, dilo que ya... Sí. La hermana de la fiscal Nijima. Una... un ex alumno de Madarame. Y unos cuantos estudiantes de la academia Shujin. Por cierto, ahora sabemos que... Nijima es la hermana de Sae. O sea, que Makoto es la hermana de Sae. Lo deducirán los protagonistas... Y lo comentarán. Parece que todos están conectados con los ladrones fantasmas. Tal vez tienes más inteligencia que yo. Parece que estáis todos conectados con los ladrones fantasmas. Tal vez tú tengas más información que yo. Ah, sí. Quería preguntarte algo. O vosotros, porque... No sé. No sé. Oh, sí. Quería preguntarte algo. Con respecto a toda esta conmoción con Medjet, si tú fueras uno de los ladrones fantasmas, ¿qué es lo que harías? Eh... Responder. Básicamente actuar. Ignorarles o no me importa. Cont connecting with is not gonna act. Entre el uno y el tres. Responder. Actuar Actuar con fuego y furia Efectivamente Así que compartas la opinión de la mayoría Eh, siento 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 defraudarte Pero solamente somos chicos De instituto normal En cualquier caso Nosotros queremos saber Qué es lo que tú tienes que decir Mister detective Mi perfil El perfil Que he hecho de los Ladrones Fantasma Me hace creer Que son un grupo De adolescentes Básicamente De jóvenes Tienen una cantidad relativamente grande De tiempo libre después de clase Y un refugio en el que esconderse Además considerando que Kamoshida fue su primer objetivo Parece que su actividad comenzó en abril ¿Veis lo que dice Akechi? Era mala idea Que nuestro primer objetivo Fuera el tío del instituto al que vamos Eso Que lo sepáis Segundo Eh No sé qué más Iba a decir Pero da igual El caso es que Córtate el pelo Ya no me acuerdo Ya no sé qué estaba pensando De alguna forma Todo esto coincide Todo lo que he dicho Sobre los Ladrones Fantasma Coincide con el grupo Que tenemos aquí ¿Y qué? ¿Nos vas a denunciar? No decía que fuera sospechoso Que tuviera sospecha de vosotros Está bien oírlo Tú eres el sospechoso Ryuji es un ladrón fantasma Lo peor de todo esto Es que Makoto Con mucho menos Nos descubrió ya Y todo por culpa de Ryuji Por cierto Ryuji es un ladrón fantasma Llévatelo Deténle ¿Yo? ¿Te estás deslizando con él? ¿Yo? ¿Te estás poniendo de su parte? No esperaba esa respuesta Siempre eres capaz de Alzarte sobre mis expectativas No, en serio Es un ladrón fantasma Llévatelo detenido Nos haces un favor a todos Pero necesitamos a alguien Que sea bueno con el rayo Pero ya encontraremos a alguien Realmente eres alguien intrigante No tengo tus maneras Tus amaneramientos Tan calmados ¿Pero no crees que mi deducción Fuera una interesante? ¿No crees que eres Estás Echando flores a ti mismo Diciendo esas cosas? ¿No crees que mi deducción Fue interesante? Por favor Dime lo bueno que soy Me apuesto a que haremos un Garnet Pick Aquí por si trabajamos juntos Seguro que esto no tiene Ninguna relevancia después En absoluto ¿Qué demonios estás diciendo? Tengo curiosidad por lo que tienes que decir Parece que eres Un pozo de información Vale Primera cosa Esos pantalones Con esa Chaquetilla esta Que me llevas Solamente está legalmente Permitido llevarla Si eres El subdirector de un instituto Que lo sepas Ya ¿Vale? No es para una persona normal Y un adolescente menos todavía Y segundo Córtate el pelo A cambio Te enseñaré Cómo hacer deducciones Deduzco Que tienes mucho tiempo Vivir tú también Y te gusta la televisión Más que un tonto Un lapicero ¿Crees que ese es un buen cambio para ti? Oye Si me das ventajas En tu enlace social Me vale Parece que Akechi Está interesado en mí Suéter Sí Delantal también Pero no me has dado Ninguna ventaja Desgraciado Solo a nivel 2 Con lo que me acosas El día a día Bueno Este ha sido un punto de referencia Para mí Espero veros todos Bueno Este ha sido Un punto de referencia Valioso para mí Espero volver a veros a todos Míralo con la Por ahí de en danza Es que ¿De qué iba eso? ¿Crees que ha discernido Nuestras auténticas identidades? Nah No puede ser ¿Verdad? Nah No puede ser ¿Verdad? Sigo diciendo Que lo del primer caso En este instituto Fue una cagada monumental Me gustaría decir Que solamente estamos Pensando en esto demasiado Pero Será mejor que tengamos Cautela A partir de ahora No deberíamos olvidar Que Alibaba Fue capaz de descubrir Quién somos Y que tú Fueste capaz de descubrir Quienes somos también Cierto Pero no es como si tuviera Pruebas tangibles Sobre ese descubrimiento Salvo que de alguna forma Haya escondido un micrófono En la máquina Que tenemos justo detrás Y esté oyendo Toda esta conversación Eso sería Una prueba bastante tangible No es la última vez No es la primera vez Que nos han pillado Con micrófonos ¿Eh? Ryuji Solo continúa actuando Normalmente Y más importante Las cosas están poniendo Serias con Medjet Oh, cierto ¿Qué han escrito? Mirad, lo voy a leer Estamos Joder ¿Por qué esta palabra? De vez en cuando Se me olvida en español Es acojonante Estamos decepcionados Decepcionados No entiendo por qué La entiendo En inglés Perfectamente Pero se me olvida en español Me pasa a veces Toca los huevos Estamos decepcionados Con la gente de Japón Y su creencia En los ladrones fantasma En la Y su confianza En los Falsos pantalones cortos De los ladrones fantasma Nos está Se están Tendrán valor De amenazarnos Y de acusarnos De decir Que nuestros pantalones cortos Son falsos Entonces Procederemos Con nuestro plan Para limpiar Japón Este proceso Comenzará El 21 de agosto Ya tenemos fecha límite Como resultado de esto La economía japonesa Sufrirá Unos daños Devastadores Después de la crisis Ya estamos curados De espanto En serio Continúa Sin embargo Somos magnánimos Le daremos A los ladrones fantasma Una oportunidad Más De arrepentirse Como prueba De su arrepentimiento Demandamos Demandamos Que revelen Sus auténticas Entidades Al público Atacaremos Si estas demandas Continúan Sin ser Cumplidas El futuro De Japón Descansa En las manos De los ladrones Fantasma Somos Medjet Somos Invisibles O Si Y eliminaremos Al mal Eso es lo que dice Suena mal En otras palabras Si no nos desmascaramos Medjet atacará Japón Correcto Es que es lo Último que han hecho Bueno por nosotros Que le den Realmente Sé que les gusta Llamar la atención ¿Qué vamos a hacer Con esto? Si solo pudiéramos Contactar con Alibaba Si solamente No hubiéramos dejado El tío este Que escribiera Chorradas por el móvil Nuestras únicas pistas Son el jefe y Futaba De todas formas Se hace demasiado calor aquí ¿Por qué no vamos a Leblanc? Podemos hablar más allí ¿Por qué? ¡Gracias!